... ... En la imagen podemos ver las últimas obras entregadas en las que se lo vio al gobernador Rubén Costa Zaguilera compartiendo con la gente, mostrando lo de la ejecución presupuestaria, compartiendo en provincias con la población. Hoy nos acompaña el gobernador Rubén Armando Costa Zaglera, que está junto a nosotros, quiere volver a ser electo en el departamento cruceño. Seguimos viendo imágenes de lo que viene realizando los distintos lugares del departamento, acompañado por sus colaboradores, compartiendo con niños, obras entregadas en una gestión que está por concluir. Y que se anticipa también, apunta a una reelección. Estuvo también participando de manera activa en las elecciones pasadas presidenciales, apoyando a los que estaban candidateando en unidad demócrata. Le damos la bienvenida, don Rubén Armando Costa Zaglera, buenos días. Muy buen día, muchas gracias por la entrevista. Me alegro de estar acá. ¿Primera vez en cuatro años que vamos a ver televisión? ¿En la mañana? Hace mucho tiempo, la verdad. ¿Por qué? Bueno, no es porque me cuesta levantarme, ¿no? No, porque... Bueno, yo la verdad es que salgo muy poco en medio, como ustedes se han fijado. Me cuesta mucho. No es porque tenga algún temor, y entiendo mi obligación como servidor público, de que la gente conozca el desempeño y lo que se hace. Pero, bueno, es un formato que así he tenido desde que he sido dirigente y que de alguna manera también ayuda a no saturar a la gente cuando uno sale y sale en televisión, ¿no es verdad? Entendiéndose de que es importante comunicar al pueblo lo que se hace. ¿Cómo estás, Rubén Costas? Muy bien, muy bien. Cuando entraba Alexander, Alexander, sí, él me preguntaba justamente cómo estaba y le dije, muy bien. Tengo un amigo que alguna vez le pregunté, ¿cómo estás? Y me dijo, extremadamente bien, también está ley. Pero no tanto, me dijo. Pero sí hay que decir, me dijo, para que la gente esté conforme y esté contenta. Después de 10 años de estar permanentemente participando, primero como cívico, después como prefecto y ahora gobernador, y, bueno, en las elecciones, ¿está bien o está desgastado? ¿Está con nuevos propósitos? ¿Cómo está, Rubén Costa, ya el político? A ver, pues, el político también tiene que tener la prudencia de no decir lo que cree, de lo que él cree, de cómo está, digamos, ¿no? Porque va a ser muy difícil que si está desgastado vos lo reconozcas. Aunque yo soy político del siglo XXI y creo que la honestidad debe imponerse. Para todo político siempre hay un desgaste cuando está en función. Y esa es una ecuación que sucede, ¿no es verdad? Pero bueno, en nuestro caso, no nuestras encuestas, en estos nueve años de prefecto, primero, gobernador, después, las encuestas no nuestras, sino las que sacan los medios de comunicación, han oscilado entre el 62% y el 82% la aprobación de la gestión. Y creo que es un buen parámetro para poder calificar que la gestión ha sido medianamente positiva y que, bueno, pues, hay la necesidad de poder también acabar algunos proyectos y sobre todo la obligatoriedad de cumplir con esos casi 600 mil votos que tuvimos en la anterior elección, cuando también decían que estábamos desgastados y sin embargo que casi se llega en la ciudad. Imagínense un 60%, tuvimos 58 puntos tanto. Entonces estamos con todos los ánimos y creemos que debemos ir a la reelección. Bueno, ese es el propósito, como lo dijimos, porque hay muchas cosas por hacer y porque hay mucha gente, mucha gente en Santa Cruz y en el país que espera que respondamos. Bueno, dejando un poco de lado la gestión, hablemos de la elección pasada. ¿Cuál es el balance personal después de las elecciones y los resultados? Muy positiva. ¿Lo fortaleció? Yo creo que sí. Usted habló de una derrota pírrica. Sí. No, una victoria pírrica. Una victoria pírrica y una derrota decorosa. Exactamente. ¿Correcto? ¿Eso es su palabra? Esos fueron, textualmente. ¿Las explica, por favor? Bueno, victoria pírrica porque el gobierno no está tan contento con los resultados. Puso toda la carne en el asador, despilfarró recursos. Lo escuchamos en el audio al presidente cuando habló del G77 y cuál era el propósito. 70 millones, creo, de dólares que gastaron ahí. Pero los resultados, los resultados fueron evidentes. No fueron el 70 y pico por ciento que querían, no es verdad, en el país. Al contrario, de la elección pasada han bajado algunos puntos. En segundo lugar, el ganar Santa Cruz como un propósito prioritario y comprando conciencias y haciendo de todo, tampoco fue porque esa victoria que esperaban. Y vamos, no, a algunos hechos concretos. El presidente tenía preparado aquí en Santa Cruz que venga a esperar los resultados y a celebrar. Y se canceló eso. Se canceló, pues, porque no lograron el más del 60 por ciento que se había comprometido todas sus bases. Entonces, esas son las victorias pírricas y, como dijo una persona, si no consigues estos resultados, hablando de un tercer periodo que es difícil ya, con las condiciones y los indicadores económicos y lo que han ofrecido, a ver si lo van a cumplir. Entonces, va a ser, va a ser una gestión muy, muy complicada que la tiene. Y en cuanto al otro, yo dije, está bien, ellos van a ganar, pero van a ganar perdiendo. Y nosotros vamos a perder, pero vamos a perder ganando. Y hay cosas sintomáticas que hay que ver. Primero, no hemos cumplido un año como Movimiento Demócrata Social. Vamos a cumplirlo el 15 de diciembre, a propósito de celebrar el Cabildo del Millón, el histórico ya Cabildo del Millón. El 15 de diciembre, Movimiento Demócrata Social hace su congreso fundacional en la Yacta, en Cochabamba. No hemos cumplido un año. Bueno, y fíjese usted, hoy somos la primera fuerza del país como proyecto político. Hoy es el único proyecto político que tiene representantes en los nueve departamentos, incluso en La Paz. A propósito de estos resultados en Santa Cruz, después usted dijo que el más nunca le ganó a usted en Santa Cruz. ¿Lo dijo, no? Bueno, eso es lo que ha sucedido, ¿no? Deja un sabor como que se desmarca de la derrota del 12 de octubre. ¿Es así o...? No, 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 no. Al contrario, porque si seguimos con la línea de lo que estábamos comentando, hay cosas que, por ejemplo, no se ha sabido lecturar. Ejemplo, que le ganemos un diputado en la circuncripción indígena en Oruro, que es el departamento, y es un demócrata, nuestro amigo Santos, el que ganó. Que ganemos un senador en Potosí, Edwin Rodríguez, otro demócrata, pero no solo eso, que ganemos la circuncripción de la ciudad con otro demócrata, como Gonzalo Barriento, y que le gane a Joaquín, que era invencible. Esos son hechos sintomáticos de lo que ya el presidente de la República ha dicho de que descuidaron por poner todo en el oriente, y han tenido también una baja en el occidente. Y nosotros hemos tenido un crecimiento, no para tirar cohetes, pero importante hacia el occidente, cuando decían de que era inexpugnable para Rubén Costa, para el movimiento demócrata, que lleguemos al occidente del país. Permítame, gobernador, hay más preguntas para usted en esta ocasión de la gente, así que vamos a dar lectura, ¿le parece? Cómo no, en distintos sectores. A ver, la primera pregunta es de una profesora. ¿Qué planes tiene para prácticamente exterminar con el tema de la inseguridad ciudadana? ¿Qué opinión? Cedes está matando... ¿Qué plan para acabar con la inseguridad ciudadana? Bueno, evidentemente ese es el problema latente y ese es el problema que angustia a la población cruceña. Y vamos a hablar de cosas estructurales, no vamos a hablar como hacen los políticos siempre. Bueno, vamos a hacer un gran foro y todas las historias que suceden siempre. Vamos a los hechos y a los números. El gobierno sacó un decreto hace dos años de que invirtamos el 10% del IDH. El primer año ya invertíamos el 30% del IDH, o sea, tres veces más. Y hemos invertido 10 veces más en estos últimos años. Y ustedes lo han visto. Hemos aprovechado el G77 para equipar a la policía con más de 100 movilidades doble cabinas. Hemos aprovechado para comprar el equipo de comunicación más moderno que hay en Sudamérica. O uno de los más modernos, ¿no es verdad? Y así sucesivamente. Y sin embargo, ¿ha mejorado? No ha mejorado nada. Porque nos han convertido en colaboradores o en... ¿Cómo se dice cuando se entregan cosas? Bueno, porque el hecho fundamental está en algo de que es el celo que tiene este grupo. ¿Es muy limitada la competencia para la gobernación? Ahí voy, justamente. Porque son proveedores de vehículos, ¿no? Y además me quitó la palabra de la lengua. Somos proveedores a la Policía Nacional. ¿Mejoró la seguridad con este error que le dieron? Absolutamente. Hemos ofrecido a la policía una... ¿Cómo sería la seguridad con estatuto autonómico? Bueno, el tema pasa porque, fíjense, cuando hacen la Constitución Nueva, al prefecto, que antes era prefecto y comandante departamental del Ejército. Y la palabrita comandante significa que el prefecto tenía tuición sobre la policía departamental y sobre los militares acantonados en el departamento. Entonces, ¿qué hacen? Y fíjense que hay una cosa que no se la ha analizado. El gobernador que es electo le quitan esa competencia de comandante del departamento. ¿Para qué? Para todo centralizarlo. Como no hay inventor que no se joda con su invento, y discúlpeme el término y la grosería, pero ese es el dicho, está lo que les pasó. Ahí está lo que les pasó por no delegar las funciones, por no dejarnos a nosotros que cumplamos el rol y la función que además nos corresponde. Y entonces han querido tener un gobernador de adorno, un gobernador que ni sabe las cosas que la policía hace, que no nos dan toda la información, por ese celo perverso de creer que nosotros vamos a estar en conspiraciones y esos complejos que siempre hay de parte de los gobiernos centralistas. Pero a lo que iba usted, ¿cuál es la solución? La solución y lo vamos a hacer, porque cambiar la constitución, ¿no es verdad? Eso demanda otro trámite que es muy difícil. Y es fácil decir, cambiemos la constitución, ¿no es verdad? Y denos otra vez el mando de la policía. ¿Cómo no nos lo van a dar? Lo que vamos a hacer es hacer una guardia departamental de seguridad, como exigen nuestros estatutos. Y como en todo país, sea autónomo, sea federal o sea unitario, hay una guardia local. Y eso es lo que vamos a construir. Permítame, por favor, Marta, tres pájaros, un tiro. ¿Le parece? ¿Cómo no? Hay tres preguntas y van a aparecer de esta forma. A ver. ¿Qué opinión tiene usted cuando el CEDES está matando a los animales en algunos lugares donde estalla foco y de forma cruel? ¿Por qué en estas dos gestiones hasta este momento no hay autonomía plena y absoluta? ¿Cómo se hizo mejorar la salud en el departamento de Santa Cruz? Sí. Tres preguntas. ¿Muerda de animales? Empezaremos por, para no olvidarnos, ¿por qué no hay autonomía plena? No seamos ingenuos, ¿no? Cuando peleamos por autonomía no creíamos que en cinco años íbamos a tener autonomía plena. O sea, esa historia nadie la cree y hay una cosa que es muy sintomática. ¿Nadie creyó en la autonomía plena? No, pues. No me está entendiendo. Hay un proceso para llegar a la autonomía plena. Y le digo, nadie puede creer que en cinco años vas a tener autonomía plena. Cuando en España llevan más de 30 años, de verdad, y todavía tienen problemas, por ejemplo, con Cataluña y otras regiones autonómicas. Porque esta es una lucha de pelear competencias y recursos que no se hace solamente hágase la luz. ¿Me entiende, no? Es un proceso. La autonomía plena para alcanzarla requiere lucha, requiere trabajo y requiere, pues, continuar con este proceso en la que sí soñó y en la que sí estamos convencidos que vamos a llegar. No hay autonomía plena. ¿Por qué teniendo mayoría en la Asamblea no se compatibilizaron los estatutos con la Constitución? ¿Usted no sabe, por ejemplo, que esos estatutos, que se formó una comisión, se le dio recursos, que esa comisión estaba integrada por la oposición y por los que teníamos mayoría, que se socializaron en todas las provincias, que nos lo boicotearon esa socialización? Está de haber visto, ¿no? En Montero, en San Ignacio. Que tenemos un proyecto de estatuto y usted sabe que para poder aprobar ese proyecto de estatuto, para adecuarlos a la Constitución y mandarlos, se necesitan los dos tercios. ¿Sabía usted que los demócratas o verdes no tenemos los dos tercios? Y que va a ser muy difícil que el MAS, que manda de arriba, le diga, bueno, compatibilicen. ¿Manda el MAS en la gobernación? No, no, no me estoy, discúlpeme. Parece que esta mañana no estoy muy bien, ¿no? No me estoy haciendo entender. Le digo que no tenemos los dos tercios los demócratas. Y para adecuar esos estatutos se necesitan los dos tercios. Para tener los dos tercios, no es verdad, es con los votos también del MAS, o los funcionales al MAS. ¿Y esto está referido a qué? Escúcheme que ha dejado algo que es importante decirlo. Y para que el MAS acceda a buscar, de tener los dos tercios, es un mandato de arriba, pues el que le dan a los masistas. ¿No lo graban los dos tercios con los indígenas sin contar nadie el MAS? No, está contando mal. No hay los dos tercios con los indígenas. Ni siquiera con nuestros ex-aliados, en este caso la gente de NPC, los dos que tiene. No tenemos los dos tercios. Y hoy tampoco no lo tenemos como aliados. Entonces, ¿referido a qué está? Si no hay dos tercios, ¿está referido a una impericia política de poder conseguir los votos para avanzar? No, no, a lo que refleja simplemente el voto del ciudadano. Por eso es importante en esta gestión de que busquemos la gobernabilidad y busquemos tener la mayor parte de asambleístas. ¿Es un punto débil esto en su gestión? Pues sería mucho más fácil, por ejemplo, decir, bueno, esto no me compete a mí, esto es de legislativo, ¿no es verdad? Pero sería evadirse simplemente de un problema en el que todos tenemos responsabilidad. Yo le consulto porque usted sabe que en política las promesas no se perdonan, se cobran. ¿Y cuál es la promesa? Autonomía. Bueno, pues eso es lo que estamos trabajando. Y vuelvo otra vez a para atrás. La autonomía no se consigue de un día para otro. Le hizo preguntas también, don Carlos Romero. Permítame, por favor, hacerle escuchar. Consultarle cuáles son los factores que considera que han atentado contra una mayor velocidad que se hubiera imprimido a la autonomía en el departamento, porque este rezago en la adecuación de los estatutos a la constitución, o es una decisión política no adecuarlos, o forma parte de una estrategia confrontacionista. Tal vez eso sería importante que la población conozca. Bueno, ahí tenemos una alta dosis de cinismo, pues la verdad es lo que explicaba. El ministro Romero, y sabe muy bien, manejan a los asambleístas del MAS. Y la estrategia justamente, fíjense qué paradoja, la estrategia de no adecuar los estatutos es de ellos. Porque si no, ahí está el proyecto para adecuarlo, y ahí está la socialización que se hizo. Y más bien le preguntaría a Romero, cuando él era ministro de gobierno, ¿por qué dejaba que nos boicoteen cuando se socializaban los estatutos en todas las provincias? Entonces, hay pues una doble moral en este tema, y hay también una intencionalidad, y hay, inclusive hay que decirlo, hay hasta una desinformación, y ahí habrá que atribuírnoslo a nosotros, porque muchos periodistas no saben, por ejemplo, cuál es la verdadera situación. Y eso demuestra de que no hemos informado adecuadamente, o ellos han logrado el propósito de desorientar. El hecho es que no tenemos los dos tercios, el hecho es que han boicoteado la posibilidad de tener los dos tercios, y el hecho es que tienen un mando directamente de no aprobar la adecuación de los estatutos. Eso es sencillamente lo que ha sucedido. Pero finalmente yo no me salgo de algo que tampoco no voy a decir, bueno, pues esto es una competencia del legislativo, yo soy el ejecutivo. No, no me gusta hacerle lanza a la jeringa. Me gusta decir que todos tenemos responsabilidad en este caso, y que todos debemos buscar, como lo estamos haciendo y como hay este proyecto, incluso estamos a tiempo para mandarlos los estatutos, no es verdad que se adecúen, si es que el MAS tuviera la capacidad, o tuviera el direccionamiento de buscar una concordia entre todos. Hay muchas aristas para hablar de la autonomía, lo sabemos todos, pero vamos a avanzar en el diálogo, ¿le parece? ¿Qué opinión le merece la relación del gobierno con la iglesia? Que es diferente, ¿no?, cuando se habla de Vaticano y cuando se habla de la conferencia episcopal en Bolivia. ¿Qué opinión le merece? No, no es diferente. No es diferente porque el Vaticano tiene concilio, tiene una línea, y la conferencia episcopal sigue esa. Así que tampoco no lo pongamos en ese contexto. Y es muy fácil para el gobierno decir, bueno, pues ya tengo papa, solamente para buscar simpatizantes y atacar a la iglesia católica como se le ataca. Entonces, no hay diferencia en la doctrina social de nuestra iglesia, no hay diferencia en lo que el Vaticano dice a través del papa y en lo que sigue la conferencia episcopal de cualquier país. Me refiero al relacionamiento del gobierno con Vaticano con el gobierno con la iglesia en Bolivia, porque en una reunión informal entre el presidente y el papa se mostró cordialidad, una amistad, una cercanía importante, válida. Sin embargo, en la interna del país solicitó cierta ayuda para no poner en riesgo la ayuda social de la iglesia y del gobierno y el relacionamiento se volvió a tensionar. ¿Por qué? Según su interpretación. Yo creo que hay muchos, como usted dice, hay muchas aristas en estos temas que son fundamentales, ¿no es verdad? Yo no creo que la relación del papa sea también... Bueno, pues el papa siempre va a tener una relación cordial con todos los gobernantes y esa es su función, ¿no? Ahora, la posición del gobierno nacional contra la iglesia católica y aquí no hagamos diferencia de la conferencia espicopal a la línea que da el Vaticano, que es la misma. Es muy clara. Entonces, vuelvo a decir, hay una doble moral cuando para ganarse la simpatía, por ejemplo, de un papa que está haciendo cambios, que se ha ganado el cariño y la simpatía de todos, es muy fácil decir, bueno, yo estoy con el papa, pero no estoy con lo que él pregona a través de la conferencia espicopal o a través de nuestra iglesia católica. Esas son situaciones que obviamente tienen mucho de cinismo, mucho de política, de mala política, de mala praxis de la política para engañar o para desorientar al pueblo. Vamos a leer rápidamente las preguntas que le han... Hay algo, por favor, que quisiera que no lo dejemos al ciudadano con las preguntas, porque hemos saltado, por ejemplo, de algo que han dicho que me parece extraordinaria importancia, así como el tema de seguridad ciudadana, el tema de la salud, y ahí preguntan qué es lo que pasa con la salud, y eso sería bueno de que lo hablemos también, porque yo creo que al pueblo le interesa, claro. Bueno, pues, y aquí hay también algo que es importante. Estoy yendo en este momento al ocológico, a las 10 de la mañana, vamos a entregar un mamógrafo que cuesta más de un millón de dólares, y equipamiento y construcción. Y aquí hay algo que es importante cuando hablamos de autonomía, para que vea usted que la autonomía no es de la noche a la mañana, y para que no seamos ingenuos, de nuevo, en creer que el gobierno centralista nos va a dar autonomía. Esto es una lucha. Usted sabe que los hospitales de tercer nivel se caían a pedazos, ¿no es verdad? Usted se recuerda que se hacía huelga cada dos por tres los trabajadores de salud. ¿Se recuerda? Bueno, hace un año que el gobierno decidió que los hospitales de tercer nivel lo manejen las gobernaciones, y mire esta autonomía al revés para su inventario. Traspasaron esa competencia, pero no nos dieron nada de recursos. Y la alcaldía de Santa Cruz, que tiene tres veces más presupuesto que la gobernación, tenía problemas con los hospitales de tercer nivel. Con horario para no hacerlo largo. Hemos invertido en estos dos años 700 millones de bolivianos. Hemos remozado los hospitales. Hemos hecho autonomía, pero autonomía al andar. Hemos puesto administradores en todos los hospitales de tercer nivel. Resultado, no ha habido una huelga de los trabajadores de salud en todo este año. Resultado, son pagados por primera vez los trabajadores de salud cada fin de mes. Resultado, de esos 700 millones, estamos equipando a los hospitales de tercer nivel con los equipos de última tecnología. Por decirle, este mamógrafo en el oncológico que cuesta más de un millón de dólares, es parte del acelerador lineal que estamos trayendo que cuesta dos millones y medio de dólares. Porque sabía usted que en el hospital oncológico tenemos una bomba de cobalto del año ñaupa, como decimos acá. ¿Sabe qué nos dijeron los especialistas? Saquen esa bomba. Esa bomba hace más daño que el cáncer mismo. Hemos aumentado la terapia intensiva en el San Juan de Dios, en el hospital de niños, en el japonés, y estamos comprando todos los equipos para que esos hospitales tengan como cualquier clínica o como cualquier hospital de Estados Unidos o de Europa. ¿Sabe cuánto es la inversión para ese ciudadano preocupado? Y además porque a la gente le preocupa tanto la seguridad ciudadana como el tema de salud. ¿Sabe cuánto es el presupuesto de la gobernación en salud? 30%. 30%. ¿Sabe cuánto es el presupuesto del gobierno nacional en salud? 4%. La inversión y el presupuesto más bajo de un país en Latinoamérica. Y esas son las cosas que estamos haciendo en salud. Y eso es importante. Lo de CEDE, para que no se quede en el tintero, yo tengo que decirle que amo a los perros, mi pasión es el mío que tengo, Kipper, me han visto muchas veces con él. No creo que el CEDE esté matando indiscriminadamente a los perros. Hay que prevenir también enfermedades como el tema de la rabia y los perros. Pero también, pero para ser también honesto, no sé específicamente cuál es la función y cuál es el trabajo que está haciendo el CEDE en esa denuncia que hace ese ciudadano de que hay un maltrato a los... Pero voy a tomar información sobre el asunto. Hace poco hubo campaña en el oncológico para una sala de terapia intensiva. Y se la dan a veces de compañeros los médicos porque indican que no hay atención a este tipo de necesidades. ¿Hay posibilidad de que le hagan una sala de terapia intensiva? ¿Será la primera en el país? Bueno, esto es lo que le estaba comentando. Está programado. Estamos aumentando la terapia intensiva. Hemos aumentado. No estamos con promesas. Había problemas también en el banco de sangre. Dicen que es muy caro. Dicen que se subvencione. Eso es... Gracias, gracias. El gobierno dijo que... Pero el problema es que me acogí no de preguntas. No. Y es ahí donde no hay respuesta. Primero, ya les he comentado de que hemos aumentado la terapia intensiva en el hospital de niños, en el San Juan de Dios, en el petrolero, en el, perdón, en el japonés. Hoy vamos a inaugurar instalaciones también en el oncológico y seguimos trabajando para preparar que ese hospital sea un hospital realmente de referencia en cáncer y en eso estamos trabajando. ¿Ves que estoy bastante... No soy memorión. Otra pregunta que fue importante que me hizo ahí... Ah, el tema del hospital de sangre, de la... Del... Del banco de sangre. Del... Del sangre, ¿no es verdad? Bueno, se lo está manejando muy bien y hoy voy a hacer un anuncio, un anuncio. Es primicia, ya que me habla del tema de la sangre. Hemos decidido que los niños que están cubiertos hasta los cinco años por los seguros, ¿no es verdad? Pero de cinco años a quince años no tienen seguro. Entonces, toda situación de enfermedad, de accidente, de lo que se necesite, de transfusión de sangre, la gobernación cubrirá. No pagarán un solo centavo en el tema de sangre. Es decir, 100%. El 100%. De cinco a quince años habrá un seguro infantil. No es un seguro, lo va a cubrir la gobernación. O sea, cuando ya el niño no sea... Cuando ya supere la edad del sumi. Exactamente. Esa es la idea, ¿no? Así es. Del seguro universal materno infantil. Es una buena noticia. No todos los días tenemos al gobernador, le agradecemos su tiempo y vamos a abusar de él otra vez. Tenemos preguntas del FESA, habíamos anunciado. Las vamos a leer todas, por favor. Y vamos a responder algunas. En lo puntual, por favor. Esto es lo que dice la pantalla. Alejandro Arce, gobernador, ¿cuál diría usted que es la mayor virtud del modelo de gestión pública desarrollado por la gobernación durante su gestión? Puntualísimo, por favor, la respuesta, gobernador. El 50-40-10 es la autonomía al andar. Son más de 1.100 obras. Es la participación, es la inclusión y es la decisión de los municipios para hacer autonomía. Siguiente pregunta, por favor. Estamos leyendo el FESA. César Fará, ¿qué le motiva a postularse para una nueva gestión a la gobernación? El porcentaje de apoyo que tengo, el cariño de la gente y esto que hemos logrado pues últimamente, ¿no? Este, de que hemos constituido el primer proyecto político que sale de Santa Cruz con visión nacional y hay mucha gente que apuesta a eso. Vamos a ver las siguientes preguntas, por favor. Camila Banegas nos dice, quiero que el gobernador responda a estas preguntas. ¿Por qué invierte solo en provincia? ¿Por qué hasta ahora no tenemos el 100% de cobertura agua y luz? ¿Por qué recién en estos últimos días aparecieron críticos a cómo se distribuyen las regalías? Época electoral, consulta allá. Vamos a seguir leyendo. JP Soto Flores dice, mucho se habla del modelo 50-40-10. La oposición a su gestión la critica. Sin embargo, tengo entendido que la gobernación de Santa Cruz es la única del país que ha establecido este esquema de distribución de regalías consensuado obteniendo buenos resultados. ¿Necesita ajustes o no es necesario? Dice Sandra Alcócer, pregunta, ¿de qué forma ha tenido que optimizar los recursos para lograr una mayor cobertura en agua, luz y caminos? ¿Pese a ser oposición del gobierno? Vanessa Justiniano, pregunta, ¿por qué ya no gobierna con las mismas ganas que llenaba de carajo y orgullo a los cruceños, de coraje? ¿Por dejó que los habitantes de esta tierra ya no confíen en su gestión? ¿Por qué dejó que yo y muchas personas que fuimos parte del cabildo del millón, de personas de esta tierra, deje de creer en usted como nuestro gobernador? Delia Valencia pregunta, le pediría que trabaje no solo para los ricos sino para las personas pobres, yo nunca lo vi en las provincias, peor aún en los campos, ya que hay mucha necesidad, gracias, Dios lo bendiga. Ricardo Rocabado pregunta, dos preguntas concretas, una, ¿cómo ve a Santa Cruz dentro de cinco años con su segunda gestión ya cumplida? y para cuándo la remodelación del Tahuichi que tanta falta hace un estadio de acorde al crecimiento de la ciudad y del departamento? Son las preguntas de la gente, gobernador. Harta, ¿no? Varias, ¿no? Hay muchas preguntas para hacerlas. No, solamente para que tenga la referencia. Claro, para que quede en el tistero, ¿no es verdad? Pero empezaremos por la última, pues el Tahuichi ya se está remodelando, ve que no informamos bien, ese es un pecado nuestro, para que la gente quede. ¿Fuele su comunicación? ¿Fuele su comunicación? Fuele el presupuesto, ¿no? Es que el centralismo no nos va a dar plata para que hagamoslo. Pero no vamos por gajo que creo que la gente aquí tiene mucha importancia en preguntas y que me parecen importantes. ¿Por qué se invierte tanto en provincia? Eso es una de las preguntas. Porque ahí está la mayor pobreza, porque ahí está la mayor denuncia infantil, las mayores muertes al nacer de los niños. Indicadores políticos del siglo XXI se miden. ¿Cuál es el mejor? El 50, 40, 10 es un resultado de más de 1.100 obras. ¿Que habrá que hacerles ajustes como dice alguno? Seguro que sí. Pero quiero decirle algo, y usted lo sabe como periodista, porque usted sí está bien informado. Cuando este, cuando asumí como perfecto en este departamento, el 47%, menos de la mitad de este departamento, para que lo entendamos bien, no tenía, tenía cobertura de agua potable. Hoy, el censo del gobierno dicen que estamos en 97% de cobertura de agua, con más de 2.000 pozos perforados y otros tantos sistemas de agua. Cuando ingresamos a la prefectura, el 45%, según datos de la CRE, tenía cobertura de energía eléctrica. hemos construido 6.000 kilómetros de tendidos eléctricos. 6.000 kilómetros, ¿se da cuenta? Para que la gente lo grafique, como ir de aquí a La Paz seis veces de tendidos eléctricos. Todo en el área rural, en comunidades campesinas, en pueblos indígenas. O sea, le tapamos la boca a los que decían que la autonomía era para los ricos, para los oligarcas, para los privilegiados. Había sido para los postergados, para los pueblos olvidados. Y ahí está, ahí está el 93%, el único departamento de Bolivia que tiene estos indicadores. Duplicamos los caminos de 3.000 kilómetros a 6.300 que tenemos ahora de la red departamental. Indicadores de exerción escolar, uno de los mayores indicadores de exerción escolar que había era el de este departamento por la distancia. Instauramos un programa que se llama Desayuno y Almuerzo Escolar, que hoy están haciéndolo en otros países, como en el Perú, como en Colombia quería hacerlo el candidato que perdió. Y basa su reeducación de la salud o su revolución de la salud, perdón, de la educación en este modelo. Indicadores para que seamos concretos y correctos. Hoy Santa Cruz ha salido hace un mes atrás, es uno de los departamentos con menor índice de exerción escolar, menos del 1%. Eso es lo que ha sucedido en estos años, eso es lo que pregunta la gente, eso es gestión. ¿Por qué no vuelve otra vez a tener el coraje porque está a Carajazo? El Carajazo tiene que darse en el momento adecuado y en el momento preciso. no es a Carajazo que se maneja un departamento, se maneja con gestión, que es lo que la gente aprecia, que es lo que la gente valora y que es lo que la gente además nos da un porcentaje para que veamos que no hay desgaste, que es lo que dicen ustedes, los periodistas y los comunicadores y las encuestas y los... Estamos con un índice de intención de voto de más del 70% y un poco más de aprobación de la gestión. Y eso nos da la responsabilidad de volver, de volver otra vez y cumplir, cumplir lo que dice la constitución, constitución que nosotros no apoyamos, pero como demócrata hoy, fíjese qué paradoja, ¿no es verdad? Hoy nosotros la defendemos porque somos demócratas, porque por ella votó el pueblo y la que la impulsaron y la que la crearon esta constitución, mire, mire usted, mire usted, está al revés, son los que la perforan y la violan cada vez. Nos queda corto el tiempo, gobernador, para hablar de tantos temas que nos gustaría conversar. Esperamos que en otro momento también acuda nuestra invitación, ¿será así? Sí, porque aquí sí algo quedó de velado, ¿no es verdad? Que no hemos cumplido bien el tema de informar a la gente. Y eso siempre lo digo. Pero también hay que, no por pretexto, porque no me gusta poner pretexto, si hace algo bien el gobierno, no bien, bien mal, es agarrar y usar los recursos para bombardear de publicidad, para bombardear de, y eso, y esa maquinaria que tiene electoral, no es verdad, y usando los recursos del Estado. Bueno, lastimosamente estoy al centralismo cuando mandamos nuestro POA para que, para la parte de comunicación no lo recorta, porque sabe que no le conviene que la gente conozca lo que está sucediendo en este departamento. Bien. Pero no pueden tapar los indicadores. Tiene que haber ajustes en la comunicación, sobre todo en la gobernación, no se preocupen, no malinformamos, no nos deje así. Hablamos de fútbol, para irnos, le parece, pónganse de pie, por favor. Yo estoy hablando de la comunicación nuestra. Claro que sí. Viene el clásico, gobernador, yo sé que usted es futbolero, hincha de Destroyers, de Racing, y de Racing Club de Abellaneda. Bueno, como de Estroyano... Me dio mala suerte, los dos. Me dio mala suerte. Bueno, en este clásico de domingo, ¿se atreve a apoyar alguno de los dos colores más representativos de Santa Cruz? No, no porque sería pecar a... Yo soy de Estroyano y... y... y un de Estroyano de verdad, pues no, no va a ser hincha ni de Oriente ni de Blumi, va a ser de Destroyer. Y en todo caso, este... el clásico cruceño, este... lo podemos ver más tranquilo sin necesidad de... ¿Va a la cancha el domingo? No puedo, lamentablemente, los fines de semana dedico a las provincias a ir como ustedes pasaban, a inaugurar obras, a trabajar con la gente, y ese es mi... mi trajín. No le permite la agenda. Bueno, pero de todas formas, quieren en este momento de alguna forma interactuar con tal respecto. Buenas tardes, vamos a saludarlos, ¿cómo le va? ¿Bien? Muy bien. Yo he trabajado con el gobernador hace unos tres años, con la señora Chonina también, los diferentes actos que hacen para los niños y todo eso, ¿no? ¿Se acuerdan? Seguro que sí. Un día casi que... Me quería revelar el celular, no hay nomás de que lo le... ¿Cómo no va a ser orientista? Tan buena gente, tan muy hermosa usted. Bueno, en la segunda parte estoy de acuerdo, pero la primera no... Quiero decirle algo, usted siempre está muy cerca de los niños y todo eso, ¿no es cierto? Aprovechando que ya estamos en época de Navidad, quiero pedirle un favor, si es que usted se anima, por supuesto. Lo que pasa es que nosotros en el Mañanero, todos los años hacemos algo que es muy lindo, que es que los niños mandan sus cartas al programa y nosotros nos encargamos de que los padrinos, que son personas de buen corazón como usted, saquen esas cartitas y se conviertan en padrinos para esos niños, dándole un obsequio, que es lo que a ellos les haría felices para esta Navidad. Tenemos dos casitos que son los primeros. ¿Usted quisiera ser padrino de una de las niñas? Cómo no, con gusto. ¿Le gustaría? Me encantaría. Producción, tenemos la nota para verla rapidito. Vamos a verla, por favor. Diez segundos. Muy linda, se viene Navidad y por ese Mañanero, como todos los años, va a realizar nuevamente las cartitas junto a los niños para que ellos cumplan sus deseos con los padrinos que elijan. Bueno, nosotros venimos de la Red Uno a cumplirle el sueño a sus niños. ¿Cómo se llama ella? Esmeralda, Díos. Esmeralda, vamos a ver si Esmeralda está haciendo tarea, seguro. Hola, Esmeralda. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Bien? Bien. En el Mañanero, nosotros todos los años tratamos de que los niños cumplan sus sueños escribiendo su carta y mandándola al programa. Vos vas a elegir un padrino y en vos querrás puede ser un cantante, alguien que a vos te guste de la tele y nosotros nos encargamos de que ese padrino te regale lo que vos querrás. Ya. Mi amor, ya estamos terminando el trabajo. Sí. ¿Te gusta cómo está quedando? Sí. ¿A quién vas a elegir de padrino o madrina? A madrina, a Oriana. Chicos de bigote, ustedes son los primeros padrinos elegidos. Señora Silvia, mientras nuestra pequeña está haciendo la cartita, yo quiero que usted me comente cómo viven. Yo aquí trabajo en la Basto vendiendo de ventera y esta ayuda va a ser para mí una alegría porque yo no les puedo dar a mis hijos lo que ellos necesitan y para ellos es la única felicidad que van a tener esta Navidad. Gracias porque han venido. Bueno, señores, la carta está lista. Esta Navidad espero que mis sueños sean reales. Bueno, ahí estamos viendo la producción. Les cuento que esta pequeñita aquí la voy a leer con usted la carta. Dice, querido Santa, en este caso querido gobernador, mi nombre es Esmeralda Ríos y estudio en tercero de primaria. El regalo que quiero es que me pueda regalar una bicicleta y cualquier otro regalo para mi hermano para poder jugar juntos los dos en esta Navidad. Ella es Esmeralda. ¿Usted cree que esto puede ser posible o no? Yo creo que se le va a cumplir a Esmeralda su sueño de tener una bicicleta y un regalo para su hermano. Yo voy a hacer las gestiones ante Papá Noel y vamos a traer Papá Noel, bueno, Papá Noel es medio gringo, ¿no? Pero hoy hay impuestos. Nosotros antes decíamos, me recuerdo yo cuando era chico esperábamos los regalos del niño Dios, decíamos, ¿no? Claro, y todavía había el tema de Reyes, ¿no? De Reyes Magos. Bueno, pero bueno, esas son las condiciones que hay en el mundo que se ha globalizado. Papá Rubén podría ser. Y la lleva al velor, por ejemplo. pero no me diga que me falta la barba porque no, papá Noel parece su papá. Mire, háblele, y este es Esmeralda, ella tiene, le cuento un poco de su historia. Su mamá es madre soltera, ella trata de trabajar todos los días en el mercado, no tiene un trabajo fijo y mantiene a tres niños sola. Háblele, capaz ella está viendo ahora el programa, le dijimos que iba a estar usted aquí presente. Muy bien, Esmeralda, te he visto haciendo tus tareas, te he visto tu letra que es muy bonita, debe ser aplicada y sé el esfuerzo que hace tu madre, especialmente en las condiciones que está. Bueno, yo tengo algunas conexiones ahí con Papá Noel, ahí lo puedo llamar por teléfono y voy a pedirle de que se cumpla tu sueño y como sé que Papá Noel simpatiza con los niños como vos, con las niñas como vos, que trabajan, que estudian y que siempre están esperanzadas en un mundo mejor. Hoy se se concreta en una bicicleta que es una esperanza que todo niño tiene y va a ser posible Esmeralda, yo estoy seguro que sí. Y también eso, me encanta eso, pedís algo para vos, tu bicicleta, tu sueño, pero pedís para tu hermano para que comparta feliz, también tu hermano va a recibir ese regalo. Muy bien, un aplauso entonces porque nuestro primer padrino ya dijo que sí y bueno, yo que soy un niño también gobernador, tengo pues no mi sueño, tengo yo mi cosita que quiero cumplir, nada material. Lo único que le voy a pedir ahora a usted es que juntos, abrazados, con la cámara que nos enfoque podamos decir un ¡VIVO ORIENTE! ¿Ustedes de bien? No, 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 no. Jorge Bluminito, aunque no lo acepte. Tampoco de Bluminito. Es Bluminito. ¿De quién? ¿De Troya? De ninguno. Bueno, yo relato a fútbol, gobernador, por favor. ¿Me puede cumplir el sueño a mí? Eso es muy político, ¿sí, no? Yo conozco varios comentaristas que dicen que no son de ninguno y es justamente para tratar de tener una imparcialidad, ¿no? Pero bueno, también es saludable. Es saludable. Debe tener esa imparcialidad el comentarista, me parece. Pero fíjese usted, si usted dice soy de Destroya, no se va a enojar ni los orientes ni los bluminitos. Así que... ¿Se me quiere convencer? Y si usted dice VIVO ORIENTE tampoco se van a enojar los luministas, no sea malito. Conmigo ahí abrazado. Uno, dos y tres. VIVO ORIENTE y VIVO ORIENTE Bueno, primero VIVO ORIENTE eso es lo que vale. Él es periodista deportivo y yo soy político, no puedo quedar más con Oriente que con Oriente. No lo culpo, está bien. Primero VIVO ORIENTE eso es lo que vale. La parte de Blumi me la cortan por favor y mañana lo volvemos a mostrar. Gracias. Gobernador, siempre un gusto conversar con usted, gobernador. Te agradezco por la oportunidad. Que en otro momento venga. Vamos a venir porque han quedado muchas cosas. Lo vamos a esperar. Te agradezco. Gracias. Bueno, ya pacta usted Fernando con el gobernador para lo de la niña. Así es, lo vamos a gestionar internamente. Gracias, gobernador, a usted y a toda su gente por estar ahora con nosotros. Y por si acaso, yo también soy un niño, ¿no es verdad? Ah, por supuesto. Tengo tres años. Porque, fíjense, cuando me tiraron el tiro en la cabeza por defender a una señora del pueblo, por el tema que hablábamos, ¿no es verdad? De inseguridad ciudadana y me desesperé y perseguí a los delincuentes, un acto de imprudencia, me tiraron el tiro en la cabeza y fue justamente el día del niño y ese día para mí volví a nacer. Así que no tengo más que tres años. ¿Qué quiere pedir en esta Navidad? Algo me regalarán ustedes. La autonomía, te da. Autonomía plena. Seguro que no. Vamos a pelear por eso. Muy bien, gracias. Gracias, gobernador. Gracias. Pausa, ya venimos.